¿Qué es la alcaldía de la ciudad? Específica. Cuando vinieron los temas y los problemas, entonces ya eso se hizo ley. Ahora, el proyecto que eso abarca, que es desde el gobierno del doctor Balaguer, desde el área de la Boy Scout, comenzó hasta lo que era la Salvador Cucurulo. Ese proyecto es un proyecto que tiene que tener el financiamiento por el gobierno estatal. Es para que sea peatonal completa. Exactamente, exactamente. Sin embargo, ese proyecto está parado. Pero ahí hay un lesafer, ahí se ha estado dando un desarrollo de negocios, un ambiente que yo no estoy tan convencido de los sanos. Sí, porque mira lo que sucede. Es como este, estábamos hablando. A mí me gusta el concepto casa de arte, bien. Casa de arte y cronopio. 37 por las tablas, bien. 37 por las tablas, bien. Cronopio, casa de arte y también 37 por las tablas. Porque eso es un concepto cultural. Pero ya que tú me lo metas a un concepto de liberalismo, de homosexualismo en un bar, ya eso no va con un concepto cultural. Y eso no es inclusión. No, eso no es inclusión. Porque estamos confundiendo que es una cosa, al igual que el tema afro, al igual que el tema del aborto, ese liberalismo raro. Estamos confundiendo la discapacidad, que es lo que está relacionado a la verdadera inclusión, con la inclusión de yo ser permisible. Y vamos todo el mundo. Y yo puedo coger y no llevar a un espacio un niño porque hay dos hombres que se están besando. Invítame a bailar song para los pepines. Este domingo, este domingo, desde las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, nos vamos a bailar song, nos vamos a comer una fritura ahí y nos vamos a beber una cerveza. Eso es lo que mucha gente no cree de ti, que tú te metes a ese ambiente. Yo sí, porque yo creo en la cultura barrial, en la cultura comunitaria, en eso es lo que yo creo. Esa es la cultura popular, es la del pueblo real. Lo que se ha incentivado de esta gestión municipal encabezada por el alcalde Abel Martínez. Qué bueno. Yanilza Cruz, directora municipal de Cultura y Arte, ha venido a hablarnos de todo ese concepto del Santiago cultural más urbano que, digamos, semi-rural, semi-barrial, porque hay de todo. De todo. Yo quisiera que en eso sí seamos inclusivos, que sea para todos esa inversión que se hace en la cultura. Y por eso lo estamos haciendo, de que se vea una vista, porque Santiago es de todos. La historia continúa, el concepto es el cafecito. Bye. Vamos a terminar de verlo en el cafecito, vamos.